Música Recorriendo la región surandina del Perú, llegamos a la ciudad del Józco, donde el viajero encontrará en las piedras el acervo histórico incaico que fue saqueado y destruido por el colonialismo español. Pero también podrá acercarse a la cultura viva que se expresa hoy día en sus gentes, y qué mejor lugar para conocerlo que una exploración a sus chicherías, donde la historia oral se crea y recrea alrededor de un vaso de chichería. Veamos alguna muestra. Buen día, estamos en altos cerros de Cusco. Nos han comentado que aquí hay una chichería y vamos a probar ahora. A ver si nos pueden. Nos acaban de servir un Cayu Ukutu. Cayu Ukukus. Cayu Ukukus. Cayu Ukukus. Claro. Cayu es de color amarillo. Ukutu es como el envase de beber. Salusaiki. ¿Cómo se dice Salusaiki? Salusaiki. Ujai. Ujai. Salusaiki. Salusaiki. Ujai. Ay. Muy buena. Muy buena. Vamos a ver. Esto debe ser. Estamos en una chichería de Cusco, del ombligo del Tahuantinsuyu. Concretamente en Calle Fierro y estamos en la picantería Los Cuatro Suyos. Tenemos una chichería de Cusco, del ombligo del Tahuantinsuyu. Una chichería, picantería tradicional. ¿Dónde se sirven ricas comidas? Por ejemplo tenemos carne a la brasa. Tenemos costillar frito, malayasada, corazón a la brasa, guiso de rabo, panza panada, rachi a la minuta y otros. Un ambiente agradable, con música de fondo. Y aquí ven el cartel de la picantería Los Cuatro Suyos. Y sobre todo la protagonista, esta buena chicha, que la Lidia está probando por primera vez en Cusco. ¿Qué te parece esta chicha? Está buena, está buena. Sí, sí, sí. Hemos conocido aquí unos amigos, que están tomando una cervecita, pero son habituales aquí en la... ¿Cómo se llamaba esto? Caporal. Caporal es el vasito, aquí no hay tumita. Caporal. Aquí se toma por caporales. Caporal. 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 Con un amigo. Con nuestro libro, así. ¿Cuántas chicherías había? Todo el barrio. Todo alrededor del Cusco. Habremos ido a más de 300. Ah, sí, eh. 320. Oye, tenemos aquí un entendido en chicherías de Cusco. De contraconocedor. Ah, qué interesante. Claro que los viejos cambian y van cambiando de sitio, así. Ah. Y en el centro histórico ya no hay mucho, pero como ves, sí, aún. Antes en cada barrio había, por lo menos San Blas, digamos, tenía, más o menos en los años 80, unas 9, 12 chicherías en la parte de San Blas, del núcleo urbano de San Blas. Wow. Ahora ya no queda ninguna. Se han ido arriba de San Blas, donde empieza el cerro. Sí. Que se llama la Gunter, que sería el barrio obrero. Que es un barrio que fue creado para los obreros de la fábrica de cerveza. Ajá. Estilo alemán. Muy interesante. Y ahora las chicherías están ahí arriba, ya no están en los núcleos. Estamos yendo a buscar ahora una chichería, ¿cómo se llama? La que vamos ahora. Es la Chabela. La Chichería Chabela. La Chabelita, que tiene una chicha, para mí la mejor del Cusco, a nivel de chicha urbana, porque la chicha rural está en la antena de Allianmos, ya. Ajá. Que es más fresquita. Esa más... Más suave para el puerto. Más tierna. Más tierna, más tierna. Ajá. Ahora vamos a una madura. Esta tiene su poder. Esta tiene su poder, sí. Tenemos que cuidar. Sí, esperemos que haya gente, que haya sitio para nosotros. Ya. Suele llenarse mucho más los viernes. Así que... Asi con un bar. Ya ici, insumina. Y hay dos pa'cichitas. Por lo menos. Te gusta. Ya está. Con un bar de barba. Hola. ¿Estamos en barba? Y luego de a tu barba, vamos a empezar. Mi carros de barba, para mí. Bueno, vamos a sentarnos papá, por favor. Aquí nos sentamos aquí. Ahí lo haces. ¿Cómo estás haciendo, Mar? No, está acabando. ¿Cómo se llama la chichería esta? Chabela. Chabela. Chabelita. Estamos en la chichería Chabela, Chabelita de Cusco, compartiendo aquí una buena chicha amarilla, unos heiukutus. Cucutus. Heiukutus. Heiukutus. Unos heiukutus. Música cumbia. Y hay mucha gente en este local, muy popular. En Cusco. No te ven ni los ricos. Redoña. Los rocotos rellenos. Este es el plato bandera. Dos rocotos rellenos con carne y verduras por cinco soles. Este es el plato al paso. Cuento entre el pan, tempura y con patatas. Tres soles. Cinco soles. Ya, ya, ya. ¿Cómo se llama la chichería? Chabela, ¿no? Chabela. Chabela. Este es el plato típico. Típico. Sí, sí. Está bien. Música 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 Gracias.